Bueno, muy bien, estamos aquí en Bomberos Voluntarios con Gabriel Caratán, que bueno, lamentablemente teníamos para contarles a la gente sobre, bueno, las buenas nuevas del nuevo cuartel, pero tenemos que contar otra cosa, por lo menos en el día de hoy. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por acercarse a la institución. Sí, lamentablemente nos ocurrieron dos hechos, por escasos dos días de diferencia. Gracias, el martes de la mañana nos encontramos que había entrado ahí en la obra donde estamos haciendo el nuevo cuartel, y se habían llevado un par de conexiones que teníamos para hacer con el servicio sanitario del agua y la cloaca, y también un par de alargues y de herramientas de la gente que está en la obra. Y ayer, de vuelta, anoche entraron, violentaron la casilla de obra que estaba ahí destinada a la gente que deja su herramienta, alargues y demás cosas que se usan para la construcción, y se violentaron de las dos esquinas de la casilla, y entraron dentro de la casilla y se llevaron de vuelta herramientas y un par de alargues, con lo cual nos demuestra un montón de indignación, estamos haciendo un esfuerzo para hacer la obra, un esfuerzo de todos, no solamente de bomberos, y bueno, ocurrieron estos dos hechos lamentables. Gabriel, se hizo la denuncia, ¿cómo se continúa con el tema? Digo, porque más allá de que, como decís vos, son herramientas, encima en un lugar donde hace mucho esfuerzo para poder obtener este nuevo cuartel, que era un sueño que ya venía de hace mucho tiempo, que ahora está a punto de concretarse. Digo, ¿cómo continúa esto? Se hizo la denuncia, ¿hay algo al respecto? La denuncia, en este momento, voy a ir ahora, después también de la charla, primero quería saber que me digan qué realmente fue lo que nos faltó, un detalle para después de hacer la exposición. Más allá de todo eso, sí, la voluntad, seguimos con eso, con todo el empuje que le venimos dando, y bueno, la intención es seguir adelante con todo esto, para llegar al final feliz de la obra. Cuando ingresan, no había gente, ¿verdad? No hubo otro tipo de violencia, o sea, sin descartar la violencia que es ya, directamente que entren a un lugar privado, a una casilla o a una propiedad, ¿verdad? No, otro tipo de violencia ahí no se encontró, o no se constató, mejor dicho. No sé si entran por el galpón lindante, que hay una conexión con el cerco de obra, no sabemos, eso serán encargados de si se puede lucidar algo, después de la exposición que hagamos. No había gente presente entonces, y no hay otro tipo de seguridad, ¿creen que pueden implementar más seguridad para el lugar? Ahí, por el momento, tipo sereno, esas cosas no teníamos. Sí, estamos implementando, ya nos pusimos en contacto para constatar cámaras, alarmas, iluminación también, para tratar de tener un control sobre ese espacio que es amplio, pero bueno, para que no vuelva a suceder. Exacto, bueno, lamentamos muchísimo realmente esta situación, y como decís vos, ojalá no vuelva a suceder, porque obviamente, la gente está trabajando, y esto es algo que necesitamos todos, no solamente Salto, sino todos, ¿no es cierto? Así que realmente lamentamos la situación y esperemos, como dije, que no se vuelva a repetir, y bueno, que esto se pueda esclarecer, y que aunque sea se puedan recuperar alguna de las herramientas que se llevaron. Sí, por ahí puede ser difícil recuperar, porque no son elementos muy grandes, ojalá, la idea es sí, poder recuperar, porque todo cuesta hoy en día, una larga de 50 metros de cable subterráneo costoso, y así varias herramientas, con lo cual, bueno, si se puede recuperar, bienvenido, todo sea. Y bueno, apuntamos a continuar con la obra y sin estos inconvenientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita.